Amor, 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 amor Quisiera detener ahora el tiempo por estarme contigo Siempre sintiendo como yo siento ahora Nunca he sentido me hacer soñar despierto Me siento niño Amor, 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 amor Cuando miro a tus ojos azul del cielo Es blanca tu sonrisa Trigo es tu pelo Yo veo amanecer en tus semblantes No quiero separarme desde un instante Amor, 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 amor Estoy enloqueciendo Ay, quiero eso Vivir de tus caricias Y con tus besos Porque estando contigo Eres tan hermosa Que me siento feliz Con verte así dichosa Amor, 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 amor Amor, 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 amor,